Ayer tocó Ritual 87, hoy también tuvieron que adelantar el show, porque iba a ser tipo nube de la noche y por el partido lo adelantan y después ponen una pantalla gigante para que todos juntos podamos ver el partido. Muy bueno. Estamos con Miguel Ángel Rodríguez, Miki Rodríguez, bienvenido. ¡Mirá a Miki! Bajista a los piojos y hoy bajiste cantante. ¿Cómo andan chicos? ¿Cómo están, Miki? Pero bueno, acá estamos. ¡Hola Miki! Bien, bien, muy bien. Es una oportunidad única, digo, esto, para ver con toda esta linda banda que te sigue del partido y antes el show como previa, impresionante. Sin dudas, el 2x1 muy contento porque, nada, ¿qué más puedo pedir? Tocar un ratito, divertirme con los muchachos y después ver a Argentina, así que feliz. Estoy viendo que no solo vienen ex piojosos o piojosos, sino que también se acercan nuevas generaciones, hay gente adolescente de 20 años. Sí, sin duda, buenísimo, eso está bueno, digo, algo habremos hecho, las generaciones traspasan un poco los años y acá estamos, está bueno, la verdad que contento porque hay muchos pibes jóvenes que están escuchando a los piojos y un poco por sus padres, por amigos, así que qué más puedo pedir, feliz de esta situación. Erno, vos, pregúntale. No, le quería preguntar a Miki por qué ha habido en el último tiempo afiches, muchos rumores, mensajes, vuelven los piojos, yo sé que cada uno está con su proyecto, Ciro está con los persas, ustedes están con Ritoral 87. ¿Existe esa posibilidad de reunión? ¿Es algo que está en el horizonte de ustedes, de los piojos? Miki, decí que sí y me muero acá. La verdad es que todavía no... No, no te mueras, por favor. Escuchame, la verdad es que no, hoy no sé nada, entiendo de todo el quilombo que se armó a partir de la salida del disco y de las expectativas y de todas esas cuestiones que hoy se hablan, pero la verdad es que no tengo nada, no hablamos de esto para nada y hay que seguir esperando y bueno, nada, que el tiempo decida que esta magia siga intacta y podamos volver, pero por ahora ni nada. Lo que sí me imagino que les sorprende a ustedes es el revuelo que se armó cuando sacaron el último ritual, el recital en River. Sin duda, sin duda, lo dijo Andrés, la verdad que fue un revuelo enorme a partir también del Instagram con todos los comentarios y todas las declaraciones de amor, nos sorprendió y nada, vivió una emoción enorme y aprovecho este momento también para agradecer a todos porque siempre nos acompañaron y esos 15 años pasaron en un solo día, empezó a agitarse todo el avispero de vuelta, pero bueno, nada, también no quiero ser respetuoso, todavía no hay nada, no hablamos con los pibes y estamos contentos con lo que pasó con el disco. Miki, como futbolista sos un buen músico o en los partidos, aquellos partidos que se hacían en el Palomar, andaba bien, no le rompiste vos la rodilla a Andrés, a Andrés E. Ciro. No, 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 nada, me defendía, tampoco he jugado, hemos tenido la posibilidad de jugar con profesionales y me di cuenta de que nada, que es muy distinto, es otro juego. Me acuerdo cuando vino el Diego, cuando vino el Diego a recitar de los piojos, que te quiso hacer un Coca-Cola ahí con la cabeza y le devolviste, casi rompés toda la batería. Con la cabeza cuadrada le pegué, un desastre, un desastre. Pero bueno, nada, eso fue también uno de los grandes privilegios que me tocó vivir en esta vida porque conocerlo a él, que siempre había sido un ídolo para que siempre, compartir alguna vez una comida, algunas cosas, fue un privilegio enorme que me dio esta vida y soy un agradecido a los piojos por esa situación. Yo era muy chica y desde bebé, escuchando a los piojos y nunca los pude ver en vivo por mi edad, así que nada, para mí es un gusto también. Se la deben a las generaciones de la Valentina, Miki, piénsenlo, yo sé que Andrés seguramente lo está pensando, se lo deben a esa banda que se mantuvo, ese pueblo piojoso que se mantuvo. Bueno, de esas palabras, de esa forma estoy agradecido porque se transmitió de generación en generación y aún los corazones siguen latiendo, así que por eso repito siempre lo mismo, yo soy un agradecido de esta historia y todo lo que me dieron los piojos, así que no son palabras de agradecimiento. Muchísimas gracias por acompañar a todos, los que siempre nos acompañan con tatuajes, con cariños en las redes, así que soy un agradecido. Gracias, Miki, muchas gracias, te dejamos ir a concentrar, ya lo voy a ir a Chucky, a Dani. Así es, acá lo voy a ver, vamos a ver el partido acá. Buenísimo. Bueno, todos los éxitos. Se va a abrir el escenario, vamos a estar nosotros acá. Gracias, un abrazo grande para todos. Un abrazo enorme. Un noche increíble, hablamos con un fenómeno, un fenómeno. Además tiramos esa de que... Un fenómeno y también está, también está, le decía chicos, está Chucky de Ípola, que es el tecladista de los piojos, era el tecladista de los piojos, y también está Dani Huira, son los tres integrantes que conforman Ritual 87, la banda que es la mística de los piojos, en definitiva, ellos son los piojos. Le podemos adelantar con cuál arranca. Dale, a ver, a ver. ¿Qué dice? Ahí está. ¡Llévatelo! ¡Llévatelo! ¡Te vas! Iban a arrancar con arco, iban a arrancar con arco y arrancan con Llévatelo, que es el del disco Chatuchac. Ahí está Miguel, no va a echar, no va a echar Miguel, porque se abre. Mirá, están acá, esto se abre y está todo explotado de gente. Mirá, se arranca vos, se abre y está vos. Cosa da la cara Miguelo. Ahí está, gracias Fabito. Estamos acá, nos van a buchear, nos van a buchear. Bueno chicos, en un ratito transmitimos por acá el vivo, el recital de Ritual 87. Maravilloso, maravilloso, un lujo, un éxito, espectacular. Gracias Fabito, querido.